El gobierno de Estados Unidos emite una segunda alerta de viajes a Chiapas debido a la inseguridad provocada por el crimen organizado. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo destacó los avances y retos que enfrenta el turismo para lograr un futuro más inclusivo y sostenible. El actor Robert De Niro y su empresa Nobu Hospitality anuncian la apertura de su hotel número 30 en Tulum, Riviera Maya. Las Vegas no solo ofrece casinos y show nocturnos espectaculares. Te mostraré actividades al aire libre que tiene la capital mundial del entretenimiento. El destino turístico de Las Vegas es más que casinos y show nocturnos. El área de conservación de Red Rock es un lugar ideal, como puedes ver, para la práctica del ciclismo y para disfrutar de las actividades al aire libre. La Embajada de Estados Unidos en México emitió una segunda alerta de viaje para el estado de Chiapas debido al incremento de la violencia derivada del crimen organizado contra comunidades indígenas en la entidad del sur de la República Mexicana. A través de un comunicado, la representación diplomática estadounidense restringió los viajes a los ciudadanos de ese país en tránsito de turismo, específicamente en las siguientes zonas. La frontera entre México y Guatemala, algunas zonas de Ococingo, Mapastepec a Tapachula y hacia la costa del Pacífico, en Tres Hermanos, San Isidro. Aunque las alertas de viaje son muy específicas y focalizadas, es preocupante ver que en lugar de disminuir, aumenten las zonas y lugares del país donde manda el crimen organizado. Eso aleja al turismo. Durante la Semana de Sostenibilidad que se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, evento inaugurado por Antonio Guterres, secretario general de la ONU, Virginia Messina, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, destacó los avances y algunos de los retos que enfrenta el sector privado del turismo, para asegurar un futuro más inclusivo y más sostenible. Entre ellos, la importancia de metodologías y estadísticas para cuantificar el impacto medioambiental del sector turismo, así como asegurar que todos los actores de la industria, incluyendo las pymes, tengan un plan de acción climática. Nuestra visión positiva de la naturaleza para viajes y turismo aspira a un futuro en el que la industria transforme su relación con el mundo natural, integrando salvaguardas de biodiversidad y emprenda acciones para proteger y restaurar los ecosistemas. Esto puntualizó Messina. El reconocido actor Robert De Niro y su cadena hotelera Nobu Hospitality anunciaron la apertura del que será su hotel número 30 en Tulum, en la Riviera Maya, el cual contará con todas las comodidades que nos podamos imaginar. El nuevo hotel tendrá más de 560 habitaciones para todo tipo de huéspedes, desde cuartos de ocupación sencilla hasta lujosas villas para reunir a las familias más numerosas. El proyecto estará comprendido con tres centros de hospedaje y 44 apartamentos. Estamos muy orgullosos de haber logrado el hito de nuestro hotel número 30 en solo nueve años y de compartir la visión de nuestros socios propietarios de hoteles, dijo Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality. Las Vegas es sinónimo de diversión, de entretenimiento, de lujo, de esplendor, de shows nocturnos espectaculares, de hoteles y casinos increíbles, majestuosos, pero la capital mundial del entretenimiento es más que todo eso. En esta nueva era pospandémica, Las Vegas apuesta también por renovados y atractivos productos turísticos como la práctica del ciclismo eléctrico de montaña, con paisajes instagramables en un circuito de 15 millas, en el área de conservación de Red Rock, a tan solo 40 minutos del strip de Las Vegas, que puedes contratar con las empresas Pedego Electric Vice. O si gustas de la adrenalina y las emociones fuertes, también puedes vivir la experiencia de manejar una cuatrimoto en pleno desierto, sí, y maravillarte con bellos atardeceres que realiza la empresa Best ATV Tours LB. Si prefieres conectarte con la naturaleza, tienes una excelente opción para practicar el rafting en las aguas del espectacular río Colorado, que inicia en la emblemática presa Hoover y cuyo aflente divide a los estados de Nevada y Arizona. Esta actividad la puedes contratar con la compañía Hoover Dam Rafting Adventures. Ya lo sabes, experiencias al aire libre en Las Vegas es lo de hoy. Te invito a que vengas aquí a disfrutar de Las Vegas con actividades al aire libre. Soy Víctor Hugo Rubio, te saludo con mucho gusto.